hola a todos mi nombre es luis miguel lópez soy instructor en open webinars y tengo experiencia sobre todo con el ecosistema de java y spring con todos sus proyectos hoy vengo a hablaros de del diseño de buenos formularios sobre todo los formularios que tienen una estructura de datos mucho a uno por ahí abajo y bueno y en general de algunas buenas prácticas cuando vayáis a diseñar vuestros formularios con timelift el diseño de un buen formulario realmente va más allá de utilizar diferentes tipos de campos lo que pasa que siempre tenemos quizá encasillado determinadas asociaciones a asociarla a unos campos como por ejemplo una asociación mucho a uno pues parece que automáticamente tenemos que generar un campo desplegable no un select de html pero pero la verdad es que no tiene por qué ser así lo que siempre hay que buscar es maximizar la usabilidad y la experiencia de usuario ya que pueden incrementar nuestra tasa de éxito corre por ahí por internet la historia de spedia puntocom y de cómo quitando un campo en un formulario de pago que no se entendía muy bien qué significaba consiguieron aumentar sus ingresos en 12 millones de euros en un año no es decir que que un formulario bien diseñado puede cambiar por completo una aplicación web porque tengámoslo claro ningún usuario que conozcamos es feliz rellenando formularios ni para comprar ni para publicar en una red social para nada siempre lo quiere hacer todo de la manera más fácil posible si os puedo dar en principio alguna pauta sobre buenas prácticas que podemos aplicar los formularios mastodónticos siempre echan para atrás con lo cual sería siempre deseable que incluyéramos solamente los datos indispensables es verdad que esto requiere un esfuerzo en el diseño de nuestro formulario del modelo de datos pero ya digo esto puede aumentar francamente nuestra tasa de éxito también es bueno mostrar nuestro formulario en una sola columna aunque con esto nos toca torear con el diseño de nuestra aplicación pero está demostrado que los formularios que están en varias columnas hacen que los usuarios pues tienden a perderse también hay que utilizar una secuencia lógica ayudarnos del tab index de forma que bueno que el usuario pueda seguir y lo ideal es que bueno pues tuviéramos un campo debajo del otro y que pudiéramos ir pasando fácilmente yo solamente haría el diseño de campos que estén más unidos pues en contextos muy concretos o por ejemplo si estamos montando una fecha por ejemplo la de nacimiento a partir de un campo día un campo medio un campo año pues eso sí podrían estar en una misma línea pero en general debemos tender a tratar de poner cada uno en una en una línea cada campo debe tener el tamaño necesario si hacemos un campo en el que vamos a escribir un texto muy largo y queda muy corto pues supondrá una mala experiencia de usuario pero también es verdad que está para atrás el poner un campo muy grande para para un valor muy pequeño no entonces tenemos de tenemos que tratar siempre de ajustarlo lo máximo posible deberíamos ofrecer ayuda a los usuarios y haciendo todas las predicciones que podamos hacerle no incluso pues ayudando a diferenciar campos que son obligatorios de los que no si podemos utilizar algún asistente o algún componente concreto a la hora de escribir un texto pues siempre será mejor y ayudaremos al usuario y la tasa de éxito del formulario aumentará esos botones que ya aparecen del siglo pasado y es que realmente lo son de borrar los campos del formulario de restablecer etcétera debemos también huir de ellos y los mensajes de error que utilicemos no tienen que ser para nada farragoso y siempre tienen que ser claro si el usuario se ha equivocado al cumplimentar algo del formulario lo tenemos que informar pero de la manera más clara posible cuando vamos a trabajar con campos relacionales es decir con campos que asocian un objeto con otro nos podemos encontrar con tres como son los campos asociados o mejor dicho la asociación entre datos mucho a uno uno mucho y los muchos a muchos los muchos a uno que son de los que os quería hablar hoy son la asociación más frecuente y suelen tener diversas variantes una asociación mucho a uno normal de agregación de composición y mediante esta asociación asociamos una instancia de una clase de una entidad con varias instancias de otra los ejemplos clásicos pues suelen ser el de producto y categoría no un producto suele pertenecer solamente una categoría pero una categoría tener varios productos diferentes como digo lo más clásico para hacer un formulario en el cual tenemos que asociar por ejemplo un producto a una categoría sería el de el de un select en el que lo asociaríamos de de esta manera en timelift no es complicado el hacerlo y bueno lo podemos pintar fácilmente mediante un th fill dentro del campo select y con el th ir pintando las diferentes opciones podemos añadirle con con una opción también condicional con una expresión condicional le podríamos añadir el atributo selected si si fuera en un formulario de edición pero ya digo que tenemos otras posibilidades por ejemplo si el conjunto de valores con el cual queremos asociar no es muy grande no es muy grande o no es ilimitado por ejemplo de dos a cinco valores podríamos utilizar una lista de botones radio en el que por ejemplo si quisiéramos asociar a un objeto un determinado color de fondo y solamente ofrecemos entre cuatro posibilidades vale red perdón en green blue yellow o white pues podríamos ofrecerlo directamente como una serie de botones radio en lugar de como un desplegable estos radios no los podemos currar un poco más porque los podríamos poner con algo más de estilo o también como botones tuve en los que bueno pues cuando pinchamos en una opción se deshabilita la contraria y viceversa también si el conjunto de opciones no es muy grande y lo queremos hacer más visual pues podemos hacer estos campos radio con una serie de botones no de imágenes en los cuales pues claramente de bueno pues quizá con un tamaño mayor pudiéramos invitar al usuario de una manera mucho más visual a elegir una opción si el conjunto de valores fuese más grande o tendente incluso a ilimitado es decir que se gestionaran de una manera aparte en lugar de utilizar un campo select que ya digo que se puede hacer enorme todos nos hemos enfrentado pues a la selección de a través de un select de un país donde nos aparecen los 200 y pico de países que hay en el mundo y aquello se vuelve totalmente insufrible no sabemos si españa está puesto en castellano en inglés y hasta que lo localizamos pues le dedicamos un buen rato no podríamos utilizar un input más la suma de un data list de manera que bueno el input nos permite escribir pero por detrás tiene una lista que nos va a ayudar y en el momento en el que nosotros vamos afinando un poco en lo que hemos escrito nos va filtrando para después setear el valor correspondiente así que esta podría ser una buena opción si el número de elementos que tenemos que manejar fuese bastante más grande hasta aquí este vídeo sobre timelift espero que te haya gustado si quieres aprender más sobre esta tecnología haz clic y accede ahora al curso en open webinars